Nos movilizamos del punto donde se había suscitado el accidente entre un traje y una motocicleta ya que nos habían reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino del cual hasta el momento se desconocen las causas del deceso Les comento donde nos encontramos, nos encontramos en la columna Ampliación Lucio Blanco del municipio de Playas de Rosarito, más precisamente en lo que se conoce como Camino Vecinal Hyundai este camino de terracería que se encuentra entre la zona industrial y la zona metropolitana, por así decirlo del municipio de Playas de Rosarito Vamos a hacer un poquito más de zoom aquí la imagen para que puedan ver Esta persona que se encuentra tendida sobre el suelo, pues es quien se encuentra sin vida, fue localizada sin vida Este reporte fue hecho hace aproximadamente 30 minutos según me comenta la policía municipal de Playas de Rosarito Es aquí donde pues precisamente está la propia autoridad realizando estas investigaciones Vean ustedes, aquí ya se encuentra pues el característico cordón rojo donde están pues demarcando, delimitando la zona de investigación De este lado tenemos a la policía municipal quienes están haciendo lo propio, los trabajos de investigación Todavía se sigue a la espera de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado de Baja California Obviamente para que realicen el procedimiento del levantamiento de cadáver y posteriormente la necropsia Al mismo para determinar la causa determinante del deceso de quien fue localizado sin vida Aquí en el camino vecinal Hyundai de la colonia Lucio Blanco del municipio de Playas de Rosarito Esto tiene escasos minutos como les repito que fue reportado al 911 número de emergencias Donde se localizó a una persona sin vida, donde hasta el momento se desconoce la causa del deceso Y para quienes se preguntan donde se ubica el camino vecinal Hyundai Se ubica aquí en la colonia Ampliación Lucio Blanco del municipio de Playas de Rosarito Precisamente a pues espaldas de la propia maquiladora Hyundai Donde se encuentra pues toda esta zona industrial Así que como podemos ver la fuerte movilización por parte de los elementos de la policía municipal Donde están pues también en todo un perímetro bastante grande Pues acordonado con el ya tan conocido listón rojo Y esta es una de las lamentables noticias con las cuales pues iniciamos esta semana Aquí en este espacio informativo CNRTV Noticias Nos movió un poquito la cámara disculpen Y para todas aquellas personas que recientemente están viendo con nosotros a esta emisión en vivo Que ya hacemos llegar por medio de nuestra página oficial de Facebook CNRTV Noticias Nos encontramos en el camino vecinal Hyundai Donde hace aproximadamente 30 a 35 minutos fue reportado número de emergencias La localización del cuerpo sin vida de una persona de quien hasta el momento se desconoce su identidad Así como también las causas de la muerte Aquí ya se encuentra personal de la policía municipal de Playas de Rosarito Siguen a la espera de la llegada de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado Para que realicen el levantamiento de cadáver y la necropsia que corresponde Para determinar las causas que ocasionó este deceso Y pues bueno esta es la información que tenemos en el momento para todos y cada uno de ustedes A través de nuestra página oficial de Facebook CNRTV Noticias Informo para ustedes Luis González Gracias